Venimos a exigirle al gobernador de frente que nos explique cómo fue que se obtuvo esa venta a Rubén Rosiñol, hermano del diputado federal panista Jorge Rosiñol Abreu, que bueno, ha dicho miles de veces que él no tiene nada que ver, pero es un socio mayoritario y tanto peca el que mató la vaca como el que le agarró la pata. A un mes de que se haya dado a conocer la venta irregular del lote Restitos de las Pilas, en el municipio del Carmen, 30 vecinos de un total de 300 de esta demarcación se manifestaron en el centro de convenciones campeche siglo XXI, en donde el mandatario estatal Fernando Ortega Bernés encabezaría un encuentro con personal de apoyo de la Secretaría de Educación. Los colonos advirtieron que si el gobernador no daba atención a las demandas, se manifestarían en la casa del mandatario estatal por tiempo indefinido. Tienen 13 años solicitándole a Loquejuele y Micán y hoy a la Codesmi un lugar donde vivir y siempre ha sido la respuesta de que no hay terrenos, no lo hay, pero de la noche a la mañana Jorge Rosiñol, los hermanos Rosiñol Abreu se apoderan de un predio que solamente están pagando 6 millones de pesos, cuando su valor es de más de 100 millones de pesos. Entonces si el señor gobernador está pagando alguna factura, entonces él tiene que pagarle también al pueblo carmelita. Si el gobernador hoy no nos da una solución, nos vamos a mantener en su casa hasta que el señor ceda a llegar un diálogo y aceptar la propuesta de nosotros. Las 300 familias están en espera de que el señor gobernador del estado les brinde una propiedad no regalada, que se la venda. Visiblemente molestos por las evasivas respuestas del mandatario estatal, los colonos dirigidos por Luis Alfonso Medina, presidente del Consejo Político del PRD, denunciaron negociaciones entre Fernando Ortega y Jorge Rosiñol. Uno de sus propuestas de campaña fueron tres, vivienda, seguridad y empleo, y el señor hipócritamente ni empleo, ni seguridad, ni vivienda. Aquí tiene a los carmelitas que tuvo negocios con el señor, que se reunió en su casa, que negociaron la impugnación, que si tú lo haces yo te doy el predio, te doy tanto, ya, se acabó. Es un hipócrita el señor, todos sabemos que él fue el que financió la campaña de Jorge Rosiñol Abreu para traicionar a su partido. Exigieron que se investigue además a la directora de la Comisión para el Desarrollo de Suelo y Vivienda, que solo se lavó las manos del problema. ¿Se investigue también a la directora de la CODES? Efectivamente, ya lo solicitamos nosotros, sí, a la Contralidad del Estado, una investigación, porque si la señora dice, sí, que ella está, es ajena a la venta de este predio, entonces, ¿quién vendió ese predio a los hermanos Rosiñol Abreu? ¿Ya han tenido respuesta de la Contralidad? Nada, hasta ahorita nada. 20 minutos de manifestación bastaron para que el mandatario estatal diera la cara a los manifestantes, a quienes atendió con una actitud soberbia. Esta gente, desde que estaba el licenciado Antonio González Cury como gobernador del Estado, hemos gestionado ese predio durante 20 años. Pasó Jorge Carlos Hurtado Valdés y pasó lo mismo. Nosotros confiamos en Fernando Ortega Bernés y hoy, así lo voy a decir a mi sentir, como sentir de ellos, nos sentimos defraudados. Carmen, hoy por hoy, necesita que se rompa esa barrera entre los campechanos, nada para Carmen, y Carmen nada para los campechanos. ¿Cuál es el planteamiento concreto para poderlos ayudar? Bueno, esta gente lo que te pide es dónde vivir, dónde vivir es todo lo que te pide, que no se lo regales, que hagas un proyecto perfecto, tú quieres un pedazo de vivir, te cuesta tanto y se lo vas a pagar directamente al gobierno del Estado. Aquí no hay líder, aquí no hay nada. Ellos mismos van a platicar contigo, puedes platicar con ellos. El mandatario estatal, para salirse por la tangente ante los reclamos, sugirió unas propuestas, pero en todo momento, lavándose las manos y dejando el problema a la siguiente administración estatal. Necesito decirlo claramente, abiertamente, como estamos hablando. Así es. Estamos al final de la administración. Hasta el último día, pondré toda mi disposición, hasta el límite de mis capacidades, para hacer por Carmen y por el Estado lo que sea necesario. Yo sugeriría tres cosas. La primera, con respecto a lo que significa la molestia de ustedes con respecto al restito de las pilas, presenten una denuncia para que se investigue si hubo irregularidades o malos manejos. Probablemente ustedes digan, sí, pero como tú ya te vas, no vas a dar indicaciones de que se haga justicia. Ustedes están en su derecho de dudar. Si no se resuelve antes de que yo termine, yo estoy absolutamente convencido que la administración que viene, que trae un proyecto transformador muy fuerte para Campeche y para Carmen, naturalmente, culminaría la investigación. Y si hubo algo ilegal, seguramente habrá de ser sancionado. Fernando Ortega Bernés se comprometió a que este miércoles a las 10 de la mañana sostendrá una reunión con la directora de la CODESBI para buscar planteamiento ante la falta de vivienda. Lo que esté en comodato no se puede vender, no se puede enajenar. ¿Y cómo es que se lo vendieron, señor gobernador? Pues seguramente tienes información inexacta, porque lo que no es de uno no se puede vender. Y aquí te quiero decir, y no quiero faltarle al respeto ni a ustedes, ni a las personas que me están esperando. Mi planteamiento firme y respetuoso es, presenta las denuncias para que se investigue eso y todo lo que tú consideres. Y aporta el acta de cabildo y aporta todo lo que tengas que aportar. Pero los colonos no le creen al mandatario estatal. De creerle, no. Ya, mire, en el momento que una persona no te mira a los ojos, ya cuando te está engañando. Y el señor gobernador tiene una característica de ser tan hipócrita que ya nosotros no le creemos. Vamos a acudir porque nosotros respetamos el diálogo, respetamos las instituciones. La última instancia es la CODEBI. Si mañana no nos dan solución, ya no hay más diálogo con el señor gobernador. Nos vamos a plantar fuera de su casa y ahí nos vamos a quedar a vivir hasta que él se compadezca porque ya le echó el muerto al otro gobierno, que prácticamente el otro gobierno va a venir con miles de problemas que el señor le va a dejar. Con información de Nancy Hernández e imágenes de Jorge Martínez, Telemar Noticias.